¿Qué tal gente? Esto es Plan Subjetivo, yo soy Ginny y como ven ando medio resfriado así que les pido perdón si mi voz suena rara o me trabo más de lo debido pero hoy quería hablarles de una serie de Netflix que a mí me gusta mucho pero sé que divido opiniones, pero para mí es aceptable su adaptación del cómic y por eso quiero hacer dos vídeos de esta serie en las que, por ejemplo en este se las voy a reseñar y les cuento un poco de qué trata y después haré otro haciendo ya más una crítica sobre las dos temporadas enteras con spoilers si bien entiendo que esta serie apunta a un público que por ahí le gustó más la primera temporada de Stranger Things tiene un tono oscuro que me recuerda más a la nueva versión de Sabrina donde se nos cuenta como la familia Locke supera o intenta superar un trauma que mezcla la fantasía, el terror y los problemas adolescentes en esta serie llamada Locke and K Sabemos que Netflix apunta siempre a historias que mezclan el terror y lo fantástico cada vez son más las historias en las que intenta llegar a los adolescentes como con estas tramas luego del éxito que fue Stranger Things claramente el vídeo que se publicó en particular es más grande de lo que se piensa que tanto adultos como niños queremos ver ese tipo de historias que mezclan drama y cosas así a veces suelen ser más familiares como Stranger Things y otras más adultas como La maldición de Hill House entonces creo que tomó la gran decisión de adaptar un cómic que hay que decir tenía varios intentos fallidos de haber sido adaptado en la década pasada pero que la verdad este cómic llamado Locke and K de Joe Hill y Gabriel Rodríguez por fin vio una aceptable adaptación en febrero de 2020 bajo la supervisación de los creadores y los showrunners Carton Cruz y Meredith Averill donde siento que se potenció mucho más el drama y el duelo de la familia que el conflicto en sí y eso a mí debo decir me convence hasta cierto punto obviamente me gustaría ver más terror visceral, sangre y fantasía como lo hay en los cómics que seguramente si los leíste vas a preferir siempre los cómics porque son otra cosa ellos no son para niños como si lo puede llegar a ser esta serie donde hay ciertos cambios en la trama en los que se nota que apunta a un público más familiar para mí es aceptable esto y está bien por lo menos tener una primera versión por ahí para quienes no sepan el autor de Joe Hill es el hijo de Stephen King algunas de sus obras llevadas a la pantalla fueron la película Cuernos protagonizada por Daniel Radcliffe y la serie de Amazon No Feratiu como para que entiendan les digo esto cuál es el tono de sus obras que no es tan adolescente como lo es esta serie que a pesar de todo esto que les puedo llegar a decir que no me convence yo le tomé mucho cariño así que quiero hablarles de por qué les quiero recomendar con tanto entusiasmo esta serie a ver la trama nos va a contar cómo la familia Locke compuesta por Nina y sus tres hijos se mudan a Ohio para tener un nuevo comienzo después de la muerte de su marido Rendell pero Nina decide ir a vivir a la antigua casa de la familia de su difunto marido conocida por toda la ciudad como la Casa Llave una enorme casona de esas que parecen mansiones antiguas que está alejada de todos y que además tiene muchas historias de terror alrededor de ella obviamente todos van a estar escépticos en un principio más cuando vamos a ver que no le creen a Boudi el más chico de la familia que dice escuchar la voz de una mujer que proviene del pozo viejo de agua pero veremos cómo este niño empieza a escuchar el susurro también de unas voces que los llevan a encontrar unas particulares llaves que son mágicas dentro de la casa veremos que con ellas podés abrir una puerta a ir a otra parte de atravesarla siempre y cuando conozcas la puerta a la que querés ir después hay una llave mental con la que podés entrar en el propio mundo de tu cabeza la llave fuego que no necesita ninguna puerta sino que en cualquier lado que la utilices hace fuego y así veremos otras llaves que no les quiero espolear nada sobre lo que pueden hacer porque tienen cierta injerencia en la trama eso lo voy a hacer en el otro vídeo en el que voy a criticar bastante la serie ahora bien, estas llaves pueden utilizar cualquiera las puede utilizar cualquiera pero la magia que estas hacen solo los niños o mejor dicho específicamente los menores de 18 pueden recordar la magia los adultos pueden verla, experimentarla pero minutos después se olvidarán de cómo la hicieron las llaves se hablan o le susurran solo a los descendientes de la familia Locke por lo que veremos que a medida que la trama avanza los hermanos de Boudi también escucharán y usarán las llaves para sus propios beneficios tengan en cuenta que son adolescentes, que su padre murió hace poco así que hay ciertos problemas internos que tienen que resolver y que los va a hacer tomar muy malas decisiones como a Boudi que en realidad la voz que escuchaba y que él pensó que era amistosa resultó ser un eco de algo malvado que quiere encontrar cierta llave en particular y que además tiene que ver con la muerte del padre de los chicos esto nos lleva a descubrir cosas sobre la infancia del padre sobre ellos, sobre la familia y una herencia de problemas fantásticos y oscuros que hacen muy agradable la serie que por ahora solo voy a decir que la primera temporada tiene ciertas fallas argumentales que hacen que nos cueste empatizar con los personajes en los primeros episodios más que nada porque toman muy malas decisiones sin consistencias de nada pero a partir del quinto episodio esto mejora y va en aumento los personajes están mejor desarrollados empatizamos más con ellos, su evolución se hace más orgánica pero no esperen ver una serie muy original lo interesante es el mundo mágico que nos propone más que nada los conceptos y las reglas todo visualmente es muy lindo es una serie para contemplar ya que su trama es muy predecible porque es explicativa y redundante hasta cierto punto que ojo todo esto mejora en la segunda temporada se resuelven muchas cosas argumentales que no funcionaban su historia como dije es muy pero muy parecida al estilo y al tono de la serie de Sabrina pero no llega a ser tan buena como Sabrina toma algunas cosas del cómic que no pusieron en la primera temporada pero dentro de todo a mí me gusta la recomiendo la primera y segunda temporada duran 10 episodios cada una y cada episodio duran 40 minutos obviamente habrá una tercera temporada porque la serie dentro de todo es buena a mí me gusta más por ejemplo que las temporadas 2 y 3 de Stranger Things así que ya saben cuídense los dejo